Optimistas se encuentran las vendedoras de mariscos ubicadas en la zona conocida como Las Changueras, en el centro de la ciudad, con las ventas que han registrado en los últimos 15 días, particularmente durante los fines de semana. Sí, ya tenemos gentecita ahorita, pero no a un 100, tenemos a un 50, la verdad sí nos aumentó, lo que es nomás el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ya descansamos lunes, martes, miércoles, está tranquilón, pero los fines de semana sí nos ha repuntado. Y es que nosotros vivimos del turismo, y la verdad sí hemos tenido mucho turismo, de aquí de cerca, pero sí lo tenemos. María de Jesús Beltrán, presidenta de la Unión de Camaroneras de la Aquiles Cerdán, destacó que fue gracias al consumo de los mazatlecos que lograron salir adelante durante la cuarentena, por lo que los invitan a que le sigan consumiendo, pues mantienen vigentes algunas promociones. Pues mira, gracias a los mazatlecos nos estuvimos manteniendo durante la temporada baja, porque eran los que nos consumían, de pérdida para estar comiendo en sus casas, verdad, pero sí nos consumían. Gracias a ellos y los seguimos invitando porque tenemos promociones también. Tenemos el camarón coctelerito a dos kilos por 150, tenemos el coctelero de 160, el camarón más caro cuesta 200 pesos, pero tenemos precios accesibles para que todo el público coma. Aunque las ventas no se han regularizado como antes de que empezara la emergencia sanitaria por el COVID-19, fue a partir de que se dio la reactivación turística que las ventas empezaron a incrementarse, sobre todo por parte de clientes que vienen de Durango, Monterrey y Chihuahua. Pues está llegando un poquito más de gente, gracias a Dios. Pues de Durango y de Chihuahua son las personas que vienen. Pues camarón, callos, todo, poquito, pero cada cosa están llevando. Pues no mucho, pero sí, como estábamos en el día pasado que no vendíamos nada, ahorita de perder estamos vendiendo ya algo. Por los fines de semana repunto mucho la venta del viernes. Pues un 70%, no, por años, sí, Chihuahua, Monterrey, Torreón, Guadalajara, México. No, también vienen, también vienen locales baratos, 90 pesos, 100 pesos, 240, 150. Las vendedoras manifestaron que actualmente lo que más se está vendiendo es el camarón y callo, además pulpo y algunas especies de pescado. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.